4k gente 4k gente, 4k Uh, ahora si, huevo, lo que vi no cuenta Gente, esto si es verdad Gente, lo que vimos no cuenta, eh Vi la versión de 1998 Esta es la versión de 2023 Ah no, otra cosecha Otra cosa Lo que vimos, que es esto Ah, mira, ahora si puedo ver las llamas Mira las llamas Muy bien, la vicuña, no se que coño, vicuña, llama Mira, acá esta tu tío Tu tía, acá estas tu, huevo Este si es una vicuña, esta es una llama, eh Ah, ya sé de donde han sacado Lo del café, gente Ya sé de donde han sacado el café En la selva Producen mucho café, no De hecho, o sea, de hecho ahora Pensándolo bien En Oxapampa De donde también es parte de mi familia Eh Esta, este tipo Construcción era muy común Eh En Oxapampa, gente O en Pozuzo Y de hecho En Oxapampa O en Pozuzo Producen mucho café Mucho café Y por la Merced también En Chanchamayo También Entonces Yo creo Que se han inspirado En eso O sea, por ahí Han ido a la selva Han ido a Oxapampa Por ahí, ¿no? Y claro Como han visto que ahí Son muy productores de café Y café bueno encima Ni siquiera un cafecito cualquiera Es un buen café Entonces han dicho Ok Está bien Vamos a ser el personaje Y seguramente han visto ahí Este Alguna pobladora de Oxapampa Y dijeron Listo En realidad El creador ha dicho en Twitter Que le puso lo del café Porque cuando el vino a Perú Es lo que tomó mucho Ah, ok Vale, vale, vale Excelente Entonces si se va a basar en eso Con cada país Entonces cuando vaya A A Colombia ¿De qué sería? O a Venezuela Las arepas Mis arepas Son las mejores En Colombia Mi Mi ¿Cómo se llama? Mi bandeja país Es la mejor En México Mis tacos Son los mejores Fia, fia, fia Taco carnita Fia, fia, fia Increíble, ¿no? Gente Mi zancocho Mi arepa Mi alcalo Mi alcalo A ver ese bailecito, ¿eh? Soy la reina del café Ese bailecito ¿Lo podemos repetir, gente? Es increíble Ese bailecito Está una Esa Azucena Está una Azucena De verdad O sea, claro O sea Había mejores maneras De representar A la personaje de Perú Pero está bien Está bien No nos quejemos Que en ¿En cuántos años No ha existido un personaje En un juego importante Peruano? ¿En cuántos años? Exactamente, gente En 2023 En 2023 Así que no hay que quejarnos Soy la reina del café Get ready for the next battle Check turn eight New challenger Y es hora de entrar Aquí viene el espectáculo De Azucena Ah, no tiene los ojos celestes Tiene los ojos grises Vale Vale Mientras están peleando Acá están tocando Están ahí Dándole duro Con el charango Con la zampoña Increíble Increíble De calidad Detallazos 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 Ahí sí Ahí sí Me bajo el pantalón Y compro El personaje Del danzador De tijeras En Tekken En dos segundos Si no hay ningún Tipo de duda Huevón Ya Sí Claro Ahí falta alguien Que le diga Pero huevón Ahí falta alguien Que le diga Al de Tekken Sí, sí Claro Seguramente Seguramente Zikling Claro que sí Claro que sí Oye Que salga un personaje Del danzador De tijeras Y que empiece A tijerar a todos Puta Sería bien épico Gente De verdad Uf Falta un buen asesor Ahí al de Tekken Falta Tiling también Frenton Y que en lugar Así como está así Que salga El danzador De tijeras Acá Y un Tiling Acá Así Atrás Chiquitito Huevón Puta ya Eso ya Sería un golazo Pevón Que en lugar En lugar De las vicuñas Este Tiling Ahí dando vueltas Casi El café Es la bebida Número uno En el mundo Y te dije Me gusta Porque pelea Canchereando Al rival Como buen peruano Si, si, si La canchea La canchea Tiene en su pelo Este cositas Este así No sé qué cosa es Pero es la primera vez Que veo algo así Mundo Yo te prudiré Que el té es superior Este escenario Si está épico Huevo Mira las mantitas Que goto Mira los tumis Acá Ahora si veo en HD Todo Ahora si veo en HD Todo Uh Está Está a otro nivel Gente Que acá digan Depositame a mi DSP Me quieren matar Le pregunta ¿Tienes café? No tienes café Entonces te mato Necesitas más café El café es lo mejor Increíble gente Increíble Estaría bueno jugarlo Estaría bueno jugarlo Estaría bueno jugarlo Eh Hay que reconocer que Los escenarios Están increíbles Están bastante bien hechos O sea No estoy seguro Si es Machu Picchu O quisieron hacer Algo parecido a Machu Picchu Obviamente no tenían Los derechos O qué sé yo No sé Siento que no se animaron A poner el Machu Picchu Tal cual atrás No sé por No sé si es por Un tema de derecho No sé qué coño Pero mira Con el cerro de atrás Me sirve La verdad Toda gente Con el cerro de atrás Me sirve Creo que esto Esto no es Creo que no es Machu Picchu Es el Sacsayhuaman Una combinación De Sacsayhuaman Con Oxapampa Porque las casas Esas no están No son así en Cusco Las casas ¿Dónde están las casas? Estas casas de atrás No hay así En Cusco Si hay Si No sé La verdad Puede ser O sea De repente Las tiendas Pero esto es Que no vemos Que no vemos en el tráiler Jugando seguramente Que lo jugamos Que sale Sute Quiencito Para probar La Personaje Que no vemos en el tráiler Que no vemos en el tráiler Que no vemos en el tráiler